Fuera de juego. Fuera de juego, sí, ande. Vale, vale, vale. Hay central zurdo, por ejemplo, estaba a dos metros por detrás. El central derecho ha chicao, ha chicao, pero el otro no estaba en la línea. Estaba metido y lo que hacen es que se están haciendo bien. Hacer el movimiento con el que rompe y en el momento que no hay pase, mira ahí. ¿Qué, mejor? ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Cuesta más que os hagan daño, ¿sabes? Si mantenéis esa distancia, al final es mejor que os disparen desde aquí, desde fuera del área. Tenéis la ayuda del portero, os están haciendo un tiro lejano y estáis los dos por delante. Y en el peor de los casos, orientarlo hacia afuera. Pero manteniendo esas distancias ya hacéis que no os sea tan fácil sacar un tiro fácil, ¿sabes? En cambio, si os fijan mucho y con un simple pase afuera, os pueden hacer más daño. Yo, por ejemplo, los repliegues estos que estáis haciendo, ¿no?, de temporizando, llegaba un momento en el que ya no tienes que hundir más. Yo me tomo de referencia al área. ¡Vamos! 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 Puedo comentar que echamos un poco en falta la comunicación entre los compañeros, voy, no voy, cierro adentro, comienzan afuera. ¡Vamos! 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 Bueno, yo situaciones que he visto, que se han generado un par de veces, el dos paga una lateral, ni central ni pivote ha hecho la ayuda. Entonces, bueno, en función del sistema con el que juguéis, ya sea central derecho que salga la ayuda y se meta pivote, o con el pivote que salga la ayuda, pero no pueden hacer un dos paga una y sencillo en banda, al final ya os sacan situaciones de centro fácil. Luego otra situación que se ha generado, muchas veces se descolgaba el delantero a situaciones de pivote, ahí el pivote tiene que ser agresivo y encima, incluso vosotros los centrales tenéis que hablarle, darle información y ahí, porque al final vosotros no vais a salir a esas situaciones de pivote, lo tenéis delante, entonces darle información y que él sea el que apriete. Y luego otra situación, lateral contrario, me he fijado un par de veces que estaba hundido un par de metros respecto a la línea. Al final la situación, el balón está en lo contrario, lateral contrario siempre tiene que estar pendiente a la altura de la línea, porque al final puede ser él el que rompa el fuera de juego y al final te jode un poco todo el trabajo de la línea que está ahí concentrada en hundirse, en salir y no puede ser que sea el de la otra punta el que rompa el fuera de juego. Sí, bueno, eso es un poco lo que he visto. Un poquito cerca, ¿vale? Un poquito cerca, ¿vale? Un poquito cerca, ¿vale? No me hundiría más que el área, ¿sabes? Porque ahí ya entran situaciones en las que ya se puede generar un penalti, ¿sabes? Es que ahora es al general, ¿sabes? Que no ha ido ninguno de los dos. Y lo han hecho aquí al lateral, lo han hecho el dos pa' uno. Yo agradeceros también un poco que nos hayáis escuchado, que para nosotros también hemos estado en esta situación y nos ayudaba mucho y bueno, que ojalá nos veamos pronto. Gracias. 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 Gracias.